Facebook está desarrollando aplicaciones de realidad virtual. Conocemos un nuevo componente para el proyecto ARA. Y aprendan si es viable o no el carro de Apple. Bienvenidos a Enter al Día. Ya casi pasó un año desde que Facebook compró la compañía de realidad virtual que está detrás del Oculus Rift, que se llama justamente Oculus. Y pronto vamos a poder ver los resultados de esta alianza entre las dos compañías. El jefe de producción, Chris Cox, afirmó que la red social está trabajando en aplicaciones para realidad virtual. Aunque no dio muchos detalles sobre el proyecto, habló acerca de los contenidos multimedia que se comparten a través de Facebook y cómo una experiencia de realidad virtual podría mejorarlos. En el futuro se espera que los propios usuarios puedan crear su contenido de realidad virtual, aunque el verdadero mercado estará en las figuras públicas y en los artistas. Y el proyecto ARA sigue tomando forma. Este año vamos a ver el primer lanzamiento que se va a hacer en Costa Rica y ya tenemos nuevas noticias sobre los elementos que va a traer. Y Toshiba está trayendo al mercado al parecer los primeros módulos de este nuevo proyecto. Se trata principalmente de una cámara delantera de 3 megapíxeles y dos cámaras traseras, una de 5 megapíxeles y otra de 13 megapíxeles. Esta última podría tomar fotos en HDR de fábrica. Los módulos son compatibles con el prototipo Spiral 2. Recordemos que antes de la salida en Puerto Rico, Google dijo que lanzaría otro prototipo adicional. Y el fin de semana conocimos que Apple podría estar o no trabajando en un carro inteligente y nuestro practicante Juan Felipe se pregunta si de verdad es el mercado para Apple. Todo lo que se ha dicho hasta el momento sobre el auto inteligente de Apple hasta ahora son solamente especulaciones y realmente Apple no ha reconocido que esté trabajando en este proyecto. Puede que la fuente sea confiable, pero aún así la compañía está probando un montón de cosas, no solamente automóviles. Y puede que este proyecto nunca vea la luz. Igual la gran pregunta del texto es si de verdad Apple tendría la experiencia para armar un carro si viene armando cosas tan pequeñas como un celular. Ya saben, obtuvimos tres grandes noticias de tres grandes empresas de tecnología, Google con Project ARA, tuvimos Facebook con el VR y Apple con lo que podría ser el carro inteligente. Y recuerden estar pendientes de Denter.co donde van a conocer todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología y la cultura digital. Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.